Morena llegó a esta legislatura con 198 diputados y diputadas, tomen nota, de 500, 198, hoy tiene 252. Alguien me tiene que explicar cómo llegó Morena de 198 a 252. O sea, esto quiere decir que se pasaron diputados a Morena o se le pasaron diputados a Morena para construir la mayoría absoluta que le ha permitido tener la Junta de Coordinación Política los dos primeros años. La segunda fuerza, yo creo que eran 81 diputados del PAN y ha perdido tres, pero hay quien dice 78, es insustancial. La banda en 78, 76, 78 diputados en el peor escenario tenía Acción Nacional como segunda fuerza, muy lejos, muy, muy lejos de la primera fuerza que era Morena. Tercera fuerza, tercera fuerza en 2018 en el registro de los diputados y diputadas de cada fracción parlamentaria. Tercera fuerza, el Partido del Trabajo con 61 legisladores. PT, tercera fuerza. Cuarta fuerza, encuentro social que aún no perdía el registro, estaba todavía ahí viéndose si le había alcanzado o no. Cuarta fuerza con 56 legisladores. Es una paradoja que siendo la cuarta fuerza parlamentaria no tuviera el mínimo de votos necesarios para mantener el registro. Pero pasa, quinta fuerza, quinta fuerza, el PRI con 45 diputados. El 10% serían 50, mucho menos del 10%. El PT tenía arriba del 10% y el PRI ni al 10% llegó cuando tenía la presidencia, lo he dicho aquí. Creo que la mayoría de diputados federales, la mayoría de los diputados locales sin duda, de los congresos de los estados, la mayoría de gobernaturas. Era la primera fuerza política del país y se fue al tercer lugar en la presidencia, al 15 en la Cámara de Diputados. Bueno, están igual el PRI y el PAN en el Senado, que no van a presidir ni un año el Senado. El PRI dirán de Monreal Misa, pero el PRI y el PAN en el Senado no van a presidir ni un año. Importante. Sexta fuerza, el PRD. Y en séptima fuerza, el Partido Obrero. Bueno. El PT le pasó diputados a Morena. Algunos fueron solos, pero no le daban los números, no alcanzaban la mayoría absoluta. Y el PT le dio diputados a Morena para que Mario Delgado tuviera la Junta de Coordinación Política tres años. ¿Qué le costó al PT ese tránsito de diputados a Morena? Al PT le costó caro. Se fue a la cuarta fuerza, con 34 legisladores, si mal no recuerdo. Y con ello quedó fuera de la vicepresidencia. Hay tres vicepresidencias. Una la tiene Morena, otra la tiene el PAN como segunda fuerza. Y la tercera fuerza, el PT, le tocaba una vicepresidencia. Pues, la perdió el PT por apoyar a Morena. Es correcto. Es una decisión generosa del Partido del Trabajo. Ni el primer ni el segundo año tuvo vicepresidencia alguna. Vale señalar que habíamos acordado crear una cuarta vicepresidencia para resarcir este daño al PT. Que nunca se creó como es público. Nunca se cumplió ese compromiso. Y llegamos al segundo año con una crisis terrible. Terrible porque Porfirio Muñoz Ledo legítimamente quería permanecer en la presidencia de la Cámara. Pues Morena es mayoría absoluta y el movimiento tiene dos tercios unido. Morena, PT, PES y Sumado el Verde. Tiene dos tercios de la Cámara. Es legítimo que Porfirio quisiera quedarse. Como había un acuerdo fundacional. ¿Qué dice ese acuerdo fundacional? Ya lo he explicado. Que la ley no prevé que una fuerza tenga mayoría absoluta para la mesa directiva. Y sí lo prevé para la Junta de Convención Política. Es un despropósito, es un vacío en la ley. Y entonces la ley te mete en una trampa. Que no puedes tener la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva al mismo tiempo. Cuando prevé que tengas los tres años la Junta de Coordinación Política. Y por lo tanto prevé que seas mayoría absoluta. Y podría ser que un año tengas también la mesa directiva. El primer año era la toma de protesta del compañero presidente. Y era con el repudio popular que hubo en las urnas al PAN y al PRI. Y no se conocían estos escándalos de corrupción que hoy se están sabiendo. Se intuían pero no se conocían con este detalle. Pues era imposible que el PAN presidiera. O el PRI mucho menos. Entonces presidió Morena. Ahí se hizo un acuerdo. Y el acuerdo dice lo que dice la ley. Que el segundo año le toca a la segunda fuerza. Y el tercer año a la tercera fuerza. Pero el movimiento tenía una resistencia enorme al darle el PAN a la presidencia. Porque el PAN se comportó todo el primer año no solo como oposición, que es legítimo esa oposición. sino pugnás, mentiroso, intrigante, golpeador, provocador, rompiendo todo. ¿No? En una lógica... No, no. De nosotros pueden decir misa. Pero nosotros cuando fuimos oposición éramos cabronamente serios. Datos, elementos, argumentos, pruebas. Todo lo que dijimos se ha comprobado. Todo lo que denunciamos ha demostrado que teníamos razón. Mientras que todo lo que ha dicho el PAN se ha demostrado que son unos hipócritas, unos embusteros y unos falsarios. Bueno. Entonces no había condiciones para que el PAN presidiera. No las había. La persona transitable era Laura Rojas. El PAN quería a una gente muy cercana, a Marco Cortés. Y entonces se dio la presión enorme para que el PAN le correspondía. Y lo que el movimiento decidió fue cambiar la ley. Cambiar la ley para que fuera proporcional. Y así el Morena iba a tener año y medio. Y el compañero presidente paró el asunto cuando en una mañanera le preguntaron. Dijo, no, no, no. ¿Cómo se va a cambiar la ley en beneficio? Que se respete, que no sé qué. Y todos apechugamos. Todos apechugamos. Hubo compañeros y compañeras que aún con la opinión del presidente dijeron, no, de ninguna manera. No podemos aceptar el PAN. Y entonces fue una discusión dura, dura. Y yo tuve una participación muy importante para lograr que el PAN se encabezara con Laura Rojas. Se alertó que podía pasar lo que pasó. Que ella hiciera cosas incorrectas, como fue la presentación de la denuncia por fraude a la Constitución, por supuesta militarización del país y por supuesto fraude a la Constitución del compañero. Como presidente, una cuestión gravísima. Bueno, sin consultar a nadie. Con la fuerza y las facultades legales que tiene la presidencia de la Cámara. ¿Quién dice que no tiene facultades? Y él las tiene. Tiene facultades enormes. Bueno. Pasó lo que sucedió. Fue muy difícil. Se comportó muy bien Laura Rojas hasta los dos últimos meses en que volvió a su posición panista. Bueno. A pesar de tener la Junta de Coordinación Política, no solo no pudo parar, Mario Elgado, ni nosotros, ni nadie, las posiciones de Laura Rojas. No las pudo parar. Sino ni siquiera pudo evitar que presidiera las últimas sesiones de periodos extraordinarios donde ella votó en contra de que esos periodos se llevaran a cabo. Sumándose a la posición facciosa de su partido, llegamos al tercer año. Es absolutamente imposible que el PRI presida la Cámara de Diputados. El PRI, hasta el día de antier, tenía dos diputados más que el Partido del Trabajo, pero les recuerdo que el PT llegó con 61 diputados a esta legislatura y le prestó a Morena. Unos se fueron, pero otros se los prestó para que fueran mayoría absoluta. Legítimamente, pues somos la fuerza mayoritaria, la coalición ganadora. Y hoy, que tenemos que discutir este tema, Mario Delgado dice, pues es un asunto del PT. Perdón, no es un asunto del PT. Le dice a Morena, a sus compañeros y compañeras, espérense, no se pase nadie al PT, párenle a ese asunto. Dejemos las cosas así. Aquí, este, es una diferencia que hay entre Encuentro Social y el PT. No, de ninguna manera. Cuando Mario Delgado le dice a Morena, espérense, diputados que nosotros se enviaron a Morena, o que son de Morena y quieren venir a apoyar al PT, dice, espérense, lo que les está diciendo es el PRI va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso les está diciendo. Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando Mario Delgado decide no discutir, no discutir, que la Junta de Comisión Política, que nosotros estamos de acuerdo en que la mantenga Morena, pero si baja de 252 la perdería. No quiere discutir eso. Yo digo que lo deberíamos discutir. No estoy diciendo que la pierdan, sino digo que lo deberíamos discutir. Porque si se niega a discutirlo, lo que está diciendo es que el PRI, que ya decidió que el PRI encabece. Porque es evidente que, por lo menos, nos vamos a reunir esta semana con Encuentro Social, si no nos plantan. Pero es evidente que, por lo menos, la coordinación de diputados de Encuentro Social están trabajando para el PRI. Nos acaban de bajar un diputado. Estábamos a dos. Nosotros tenemos más diputados que no hemos registrado, pero estábamos formalmente a dos. Y uno de Encuentro Social, que se había venido con nosotros, se regresó a Encuentro Social. Como un diputado de Morena que se fue al PRD y que estaría con nosotros. ¿Quién operó para que el diputado de Morena se fuera al PRD? El gobernador de Quintana Roo. Pues que está apoyando al PRI para que presida la mesa directiva. ¿Por qué se regresa a Encuentro Social un diputado? ¿Por qué estaba nostálgico? ¿Por qué extraña a sus compañeros? A ver, la única manera que pueda reelegirse como diputado es con Morena o con el PT. Si se regresa a Encuentro Social está acabada su carrera política inmediata. Tiene que buscar otro cargo y ganarlo por el nuevo partido que haga Encuentro Social. O sea, para decirlo claro, muy difícil, por decirlo suave. Se regresó por amor, por nostalgia. O sea, es evidente, porque se regresó. No voy a decir más nada porque no puedo demostrarlo. Y nosotros no estamos rompiendo la coalición legislativa. Es una obligación de la mayoría. Nosotros hemos insistido con Encuentro Social con Morena reunirnos y discutir el último tramo para que el PRI no encabece la mesa directiva porque es suicida, porque es una irresponsabilidad, porque es un error político gravísimo, porque son minoría, porque están vinculados a los escándalos de corrupción, porque están golpeando todo el tiempo al compañero presidente, aunque sea el PAN, el más pugnance, el PRI ahí está. Y de repente en algo colaborar con Sosy se regresa al bloque opositor, hombre. Allí está instalado. Entonces, no es un tema de decisión solo del PT, ni de ambición personal o colectiva. Es un tema político de definición del movimiento. Y me parece que la lectura del pueblo sería totalmente negativa si el PRI encabeza, al margen de que ya lo he dicho, no podemos permitir que el PRI esté conduciendo, cuando vamos a discutir el presupuesto 2021, que será tan importante. Hace rato el compañero presidente dice ya estamos recuperando empleos, en nueve estados todavía están cayendo, pero ya a nivel general hemos ganado, está a 22 pesos el dólar, están funcionando nuestros programas, está funcionando nuestra política, nosotros estamos dando dinero abajo, todas estas cosas. Y el PRI preside y dice, pues tomaron la cámara, yo no estoy de acuerdo en una sede alterna. O sesionamos aquí, o cáiganse con una lana el presupuesto, si no, no convoco en otro lugar. O sea, sí se las gastan, ya los conocemos. No hay, no necesitan una bola mágica, una bola de cristal para saber que eso es lo que van a hacer. O sea, díganme a alguien que eso tiene que ver con una ambición personal o política. Esa es una decisión política fundamental del movimiento, del movimiento. Entonces, cuando se cierran a discutir este tema, pues lo que están diciendo es el PRI en cabeza, pero sabe Mario Elgado que no se puede, no hay manera de que los diputados y diputadas del movimiento votemos por el PRI, eso no va a suceder. Y entonces nos lleva a una crisis política si lograr el PRI estar con más diputados, aunque nosotros tenemos más. Pero si frenan de encuentro social y frenan de Morena, que se incorporen con nosotros, porque además, pues es legítimo que lleguemos a los 61, ¿qué teníamos? Pues si esos los teníamos, si éramos la tercera fuerza, no hay ninguna maniobra, no hay ninguna gandalle. O sea, el PRI no puede tener más de 45, esos son con los que llegó. El PT llegó con 61, perdón, con 61. No hay ninguna cosa incorrecta, no hay trampas para hacerse artificialmente de una posición mayor a la del PRI. Si no, esa se tenía y se sacrificó para que Morena tuviera la Junta de Coordinación Política. Hoy sostengo que en el tercer año es un error dejar la mesa directiva a cambio de la Junta de Coordinación Política, pero me pueden demostrar lo contrario, pero discutámoslo. En la Junta de Coordinación Política, que ciertamente es el gobierno de la Cámara, todo se decide por voto ponderado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Morena significa 252 diputados o 198 si volviera como estaba? ¿No? 198. Esto es, casi sola decide y con los diputados de PT, movimiento, este verde y encuentro social, pues somos dos tercios. Claro, tenemos que reconstruir la unidad. Solo el PT la tiene que reconstruir. Bueno, pues me parece que la tenemos que reconstruir entre todas y entre todos y tenemos que decidir juntos el camino. Si nos dicen, oiga, no, no, pues miren, por estas razones el PRI tiene que encabezar, así es que ya ni párenle, ni le muevan, no estén buscándole, no tensemos más. Ah, bueno, pues que se expongan públicamente. Es más, que Mario Delgado nos exponga públicamente las razones de por qué el PRI debe encabezar y resolvemos el tema. Ni siquiera que nos convoque si no quiere, pero se equivoca al querer presidir Morena sin resolver esto. Entonces todavía le va a hacer un daño mucho mayor que lo de los consejeros del INE. Es un error de él pensar que puede seguir haciendo campaña la presidencia de Morena sin resolver este tema que es su responsabilidad, nuestra también, de todas y de todos. Nosotros hemos estado insistiendo, estamos esperando a que convoque una reunión, no hemos aceptado que se vengan compañeros de Morena antes de que él les dijera, apenas le sacaba a decir quietos, espérense, no se mueva nadie. Antes de que él les dijera eso, nuestro coordinador y Alberto Anaya han estado deteniendo a compañeros que se querían venir al PT. por lo menos 15 diputados de Morena se querían venir al PT y dijimos espérense, espérense, no pongamos en riesgo la Junta de Coordinación Política, discutámoslo bien, resolvamos las cosas de manera correcta. O sea, nosotros no estamos actuando de manera inadecuada y Mario Delgado está valorando, está pensando que ese problema no es su problema, es un problema del movimiento, es un problema de todas y de todos. O sea, el PT va a encabezar la mesa directiva, no hay manera, no hay manera de que el PRI tenga más diputados que nosotros, no la hay. y tenemos que construir los dos tercios, por lo tanto, tenemos que reconstruir la unidad, por lo tanto, tenemos que ver qué pasa con el encuentro social. A ver, nosotros nos decían que nosotros ofrecíamos dinero, es falso, o sea, que el que se vino le dimos cinco millones y ya se regresó a encuentro social. Pues la pregunta sería, ¿nos regresó el supuesto dinero que le dimos? No. ¿Le dieron más allá? No sé, o sea, ¿no? Ni es cierto que le hayamos dado dinero, ¿no? Ni yo puedo demostrar que le han dado dinero para regresarse. Lo que es un hecho es que eso favorece al PRI. Y lo que es un hecho es que el coordinador de encuentro social dijo que hasta le mandaría 15 diputados al PRI. O sea, si ya está operando para el PRI, Jorge Arguelles. Y hemos hecho una tregua y queremos resolver ver el tema. Pero Mario no puede decir pues es un pleito ahí este encuentro social PT. No, no es así. No es así. Es una definición política. Reitero, díganos, dígasenos que el PRI va a encabezar. Explíquesele a la gente. Determínense que esa es la posición que la mayoría tiene. Y entonces nosotros dejamos de buscar llegar a nuestros 61 diputados entendemos que se ha decidido sacrificar la legítima, el legítimo derecho de aspiración del PT por las razones que nos van a explicar. Ya son solucionados. ¿No? Yo francamente creo que eso no puede ser, que eso es un error. Pero además no sé si esa sea la posición. Lo que sé es que al no operarse se está favoreciendo el que vayamos a un clima de absoluta tensión, incertidumbre y de crisis política en la Cámara. Es evidente que el 31 no habrá dos tercios, sea el PT o sea el PRI quien encabece y es evidente que vamos a llegar hasta el último día y con una crisis peor si deciden cerrar las compuertas y decidir que el PRI encabece. Pues no puede. O sea el PRI no va a obtener los dos tercios de la votación de la Cámara y no veo cómo. O sea acaban de arreciar la ofensiva contra el compañero presidente. Arreciar la ofensiva viene de Salinas, viene de Peña, viene de Calderón, está el PRI ahí articulado por favor. Porque un presidente está empeñado en desmantelar la red de corrupción y erradicar de raíz la corrupción que hay en el país y nosotros le vamos a dar la presidencia de la mesa directiva al PRI. O sea por favor. O sea este sentido común. Pero además insisto el PT llegó con 61 legisladores a la Cámara. No hay ninguna gandalle. No hay ninguna cosa incorrecta. Le hemos dado al PRI por apoyar a Morena dos años la vicepresidencia que no le correspondía. no le correspondía. Bueno, pues esto, esta reflexión pública que estoy haciendo pues sí es un llamado al compañero Mario Delgado a que defina públicamente su posición en este tema. No, no se trata de ser faccioso, pero tiene que abrirse la discusión en la coalición juntos haremos historia para decidir el camino. Yo reitero, estoy optimista, pero me parece que pues que tenemos que ser claros porque yo he estado confiando en el compromiso de Mario de convocar a la reunión y no la ha convocado y ya estamos a diez días de que esa decisión se tome y ya están convocadas las reuniones de los grupos parlamentarios que por la situación del innombrable pues van a ser virtuales y eso le ayuda pues a evitar discusiones porque pues compañeros que quieran ahí plantear las cosas pues virtual no no prendes el micrófono tal 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 pero eso no evita que el día que el 31 de agosto pues ahí nos haga crisis el tema o sea yo no debería haberle dicho esto así a Mario pero pues llevo dícele dícele las cosas este y parece que no hay en Morena quien sacuda y le diga oye pues de verdad pues cómo piensa ser presidente de Morena pues entregándole la presidencia de la Cámara de Diputados al PRI no puede además hacer eso ni siquiera puede aunque quisiera o sea vamos a una crisis vamos a una crisis muy fuerte tenemos que resolverla tenemos que superarla y ahí la mayoría pues tiene una responsabilidad central convocando y aclarando la posición o sea así como en 2018 se nos planteó oigan pues es muy importante la Junta de Coordinación Política pues el PT y PES pasen legisladores para que le dieran los números y se hizo reitero el PT no tuvo la vicepresidencia dos años pues de igual manera ahorita tendría que discutirse y decidirse está planteado con toda claridad con toda franqueza y con toda honestidad la ruta que traemos donde nosotros seguimos con un diputado más que el PRI a pesar de este diputado que nos bajaron seguimos con un diputado justo por lo que está pasando Alberto Anaya ayer con Reginaldo me comentaban pues que si damos a conocer va a haber una presión enorme sobre los legisladores que se vienen con nosotros va a haber una presión muy seria ¿no? y entonces se decidió pues esperar creo que el 28 es la fecha límite para dar a hacer el registro pero no tendríamos por qué estar batallando porque tenemos un margen de legisladores del movimiento y legisladoras pues que nos daría tranquilamente al PT los 61 legisladores con los que llegamos a la Cámara y legitimaría el que somos la tercera fuerza y nos corresponde la presidencia de la mesa directiva pero al hacer la labor de contención morena y de no discusión porque además pues es legítimo que ellos digan no, no a ver los dos tenemos la Junta de Coordinación y no lo vamos a perder es legítimo y contengan es legítimo también no quiero que se me malinterprete pero lo que no es legítimo es que no se discuta a ver compañeros ¿por qué? bueno pues convenzasenos así como se nos convenció que el PT tenía que sacrificarse dos años de la vicepresidencia y renunciar a ser la tercera fuerza para que Morena pudiera tener la Junta de Coordinación Política nosotros esta vez tenemos no porque nos corresponde en derecho la mesa directiva sino porque inclusive en la valoración política no estamos viendo que la Junta de Coordinación la presidencia porque el control de la Junta de Coordinación se tiene porque representa solo Morena PT y PES ya ni que decir con el verde pues representa dos tercios de la votación y por lo tanto se decide todo podemos perder votaciones en la Junta de Coordinación nominal porque vota el PRI el PAN Movimiento Ciudadano y perde juntos cuatro puede ser contra dos solamente ha pasado contra Morena y el PT y ganamos la votación porque Morena y PT tenemos juntos más que la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados eso es lo que se refiere al voto ponderado y las atribuciones que tiene el presidente de la Junta de Coordinación Política no son ni de lejos tan relevantes tan importantes tan cruciales como quien tiene quien está en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados yo creo que he sido más claro que nunca en la explicación del momento que estamos viviendo y que yo me resistía a comentarlo porque estaba esperando a que lo resolviéramos y porque veo la campaña que hay contra el compañero Mario Delgado y aunque estoy siendo muy preciso pues siempre se puede prestar y utilizar lo que digo pero pues ha dejado correr ha ido demasiado lejos esto es irresponsable que se pueda pensar en otro cargo sin resolver esto o sea esto es fundamental que salga bien para que Mario tenga la solidez y la autoridad de encabezar Morena pues si esto no sale bien pues como como o sea eso es un despropósito y yo creo que él cree que porque yo tengo interés y entonces tengo una visión ahí sesgada y que no estoy viendo pues como no voy a estar viendo hombre pues si yo ante todo soy un hombre comprometido con el movimiento pues para mí lo importante es el movimiento es apoyar al compañero presidente reitero o sea lo que se dice ahí de él está declarando no es que el presidente quiere porque si quiere el compañero presidente quitar el fuero pues se equivoca pues como vamos a quitar el fuero no están viendo todas las acusaciones todas las cosas que están saliendo todas las patrañas no meten la denuncia no meten la denuncia ya va a ir mejor David León es decir aquí estoy pues aclaro lo que se tenga que aclarar no meten la denuncia porque les es más útil estar intrigando porque saben que no tienen mayor fuerza mientras que toda la investigación de corrupción de Odebrecht es una red monstruosa de corrupción que implica los más altos niveles de responsabilidad política que ha habido en el país usurpado inclusive pero el más alto nivel entonces este y bueno y el PRI acaba de salir a declarar otra vez de buitres están igual que los panistas con lo de la pandemia y la chingada lucrando con los más de 60 mil muertos carroñeros como se los dije y les vas a dar todavía más armas o sea les vas a ceder tu fuerza les vas a ceder tu representación les vas a ceder lo que el electorado te dio en las urnas el primero de julio de 2018 perdón esto no no es correcto es un error gravísimo a ver si el PRI fuera mayoría junto con otros dos partidos o ellos solos ya parece hombre pero más no estamos diciendo que seamos gandallas no hemos ido gandallas nada simplemente es que las cosas vuelvan a su condición de julio de 2018 o del primero de los últimos días de agosto de 2018 en el registro de los legisladores y legisladoras el PT llegó con 61 61 ¿por qué no va a recuperar sus 61 legisladores? hoy algunos eran de Morena está bien quítaselos pero Morena no llega ni a tiros a 252 ni a tiros porque hay legisladores del PT y de Engüen Social que ahí están y que lograron ese objetivo discutamos el tema es el planteamiento y decidamos de manera colectiva lo que más lo más conveniente para el movimiento para el pueblo para el apoyo al compañero presidente o sea no somos mayores de edad todos somos hombres y mujeres libres no necesito donde estamos que nadie nos ilumine sobre lo que hay que hacer está clarísimo está clarísimo ¿no? entonces este pues he tenido que dar este paso frente a lo que habló a Mario en una campaña nacional para ser dirigente morena y esto y esto que es su responsabilidad es su responsabilidad no, no, no es un asunto del PT no, perdón no es un asunto del PT no, no, no no es un pleito del PT en cuanto social no, no, no no, no es el PRI el PT o el PRI en cabeza de la mesa directiva esa es la definición del movimiento esa es la definición del movimiento no, no es un asunto partidario no es un asunto personal no es un asunto de ambición no, no, no es una decisión política es una decisión política y la debemos tomar entre todas y entre todos así está el asunto a ver cómo andan las preguntas vamos muy bien de tiempo este ya vi que me hacían una recomendación para el dolor de la asiática fíjense que mientras veo algunas preguntas porque estoy me acerco y se van muy rápido este llego yo haciendo propaganda me recomendó mi cuñado Lonol Sport ¿no? deportivo en inglés este hijo y la chingada quema como si fuera lumbre cabrón pero si me amaneció mucho mejor el muslo y mucho mejor la pantorrilla derecha muslo izquierdo y la pantorrilla derecha del desgarre que tengo yo creo que hoy que me vuelva a aplicar esta chingadera amaneceré mejor yo espero mañana hacer algo de yoga hoy descansé hoy de plano descansé descansé dormí bastante he descansado estoy y si tengo que atenderlo de la asiática está claro que no basta con la yoga y con el ejercicio voy a tener que ir a la acupuntura ahí con los vietnamitas del PT ya me había dicho Alberto anaya pero luego soy un poco necio un poco reacio está claro ya que tengo que ir ahí a que me pongan lo que tengan que ponerme ya porque si es la la derecha está dando la guerra a la asiática pero yo creo que el super desgarre calambre desgarre que me dio en la pierna izquierda fue por la asiática al lado izquierdo ya me estoy haciendo viejito es inevitable esa parte es inevitable y ahorita que estoy tan al tiro pues tuve esa resentida del esfuerzo que he estado haciendo pues estoy muy bien por otro lado delgado al tiro bien pero les agradezco mucho así como agradezco mucho el apoyo que me siguen dando y apriétenle apriétenle a la difusión de lo de la mesa directiva la vamos a lograr hombre esto que estoy diciendo hoy pues es necesario porque bueno pues hay que ser claro ¿no? pero este la vamos a lograr vamos a lograr la presidencia de la mesa directiva sigan haciendo videos de propaganda difusión hoy subí unas fotos me dieron una ternura enorme un gusto enorme unos compañeros de Reforma Chiapas ahí antes de besar su cascarita de fútbol se pusieron a recabar firmas y hasta con sus playeras futboleras ahí este poniendo el apoyo a las firmas para enjuiciar a los expresidentes de Salinas a Peña ya tenemos las preguntas hoy me las mandó mi hermanito Valfrey Vargas estamos dando una última pulida y yo creo que el miércoles las presentamos entonces este así como me siguen apoyando ayudando y apriétenle apriétenle pues son clave estos días este de la misma manera les agradezco mucho su preocupación sobre lo de la asiática y sus preocupaciones de hueseros y de formas y de medicamentos y de todo el asunto me ha llegado desde médicos con información muy seria la radiografía las cosas de la postura el desequilibrio tal 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 hasta hueseros hasta este no 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 medicamentos formas naturales esta acupuntura montones les agradezco muchísimo les agradezco enorme su preocupación pero ya 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 tomaré cartas sobre el asunto este esta semana voy a estar bastante en el DF yo estoy encantado aquí pero voy el martes a un par de entrevistas una entrevista de política y dos entrevistas de medios yo creo que el mismo martes me regreso aunque solo sea para regresarme el miércoles otra vez al DF pero tarde se me hace para regresar aquí a Tepoztlán a este paraíso este estoy valorando si me voy mañana en la noche o el martes en la mañana es que el martes tendría que ser muy temprano porque tengo que estar allá en un desayuno a las 9 de la mañana y este y luego voy a un par de entrevistas les comento y luego ya me yo creo que me retacho este aunque el miércoles tenga una reunión en la tarde quizás sea la permanente al mediodía no lo sé presencial voy a ver ese asunto bueno el miércoles justo voy a la reunión con Encuentro Social que yo espero que ya resolvamos hombre aunque por un lado pues está claro los legisladores y legisladoras de Encuentro pues están con la 4T y entonces es suicida no están por apoyar al PRI pero pues son institucionales son leales han estado ahí en encuentro y tampoco quieren ahora sí que tampoco quieren un desencuentro con su dirigencia y es correcto y los entiendo pero esa tensión absurda en que se les ha metido pues es incorrecta ¿no? y bueno pues Mario yo espero que asuma su responsabilidad en el proceso también que no deje que esto pues nos reviente el día 31 de agosto que vayamos una crisis sin precedentes en la Cámara de Diputados porque insisto no hay ninguna manera yo no veo ninguna manera de que el PRI preside la Cámara no veo ni una rendija de condición para que eso se haga realidad ¿no? somos mayoría pero además en el ánimo de la mayoría no está ni por poquito que este podamos entregar una posición tan relevante en un año tan crucial en la lucha del movimiento donde evidentemente nosotros necesitamos repetir ¿cómo es? no es la palabra repetir hombre es este no este volver a tener la mayoría en la Cámara de Diputados mejor está la palabra pero eso es lo que quiero decir que debemos mantener la mayoría ratificar la mayoría que tenemos en la Cámara de Diputados para apoyar al pueblo y al movimiento es el presupuesto nada menos y nada más la atribución exclusiva a la Cámara de Diputados y como lo dijo Alquilar Camín que como pegan de gritos por la sesión anexos por falsificar documentación y falsificar información fueron inhabilitados sus años pues para ellos ganar para la oposición ganar la mayoría en la Cámara es clave para quitarnos el presupuesto y luego darnos la puntilla en 2022 en la revocación del mandato no va a suceder ni una cosa ni otra vamos a ganar mayoría se va a consultar al pueblo el día de la elección si está de acuerdo en que se inicie proceso penal se promueva proceso penal contra los expresidentes para que se vayan a la cárcel y regresen los robados de 18 de 1988 a 2018 el compañero presidente ha estado ya muy insistente en que esa consulta hay que hacer ahí vamos coincidiendo en ese tema absolutamente o sea estamos en la misma línea entonces yo creo que eso va muy bien yo creo que eso va muy bien yo creo que eso se va a llevar a cabo y espero también que ya Morena supere sus diferencias salga la dirigencia del nuevo dirigente la nueva dirigente y vámonos vámonos junto con PT Verde y hablado con Encuentro Social que va a tener que ir por su parte a la elección porque un partido nuevo no puede participar en coaliciones electorales pero podemos ir en común acuerdo pues somos partidos aliados cómo sacar adelante los intereses generales del pueblo y del movimiento a ver ahora sí Gerardo todo este razonamiento nos muestra a los mexicanos que tienes top va a ser nuestro presidente muchas gracias damos Mario no no no